Mario Mactas, momentos para Ecomedios, y pues un instante para un cumpleaños. Frankenstein, el monstruo de Frankenstein, el médico imaginario que creó al monstruo que ya lo llamamos directamente Frankenstein, tiene 200 años. Fue una noche en la pastuosa casa de Lord Byron, en Italia, donde vivía con su ayudante y médico, aquel epítome y cúspide del romanticismo, escritor, guerrero, poeta, etcétera. Reunió a varios amigos y se produjo una apuesta. A ver quién hace 200 años, claro, es capaz de escribir el relato más escalofriante, más terrible, más tremendo. Entre ellos estaba la chica y joven, obviamente, Mary Shelley. Mary Shelley tenía 18 años. Estaba casada. Shelley era su apellido de casada. Un poeta estimable del que murió y acerca del cual ella iría posteriormente a escribir una biografía. O sea, fueron varios. La apuesta la ganó Mary Shelley. ¿Por qué? Por el monstruo de Frankenstein. Recordemos que hace 200 años estábamos en pleno romanticismo. No me refiero a los novelones de televisión. A cual movimiento artístico y de pensamiento que llamamos romanticismo, que incluye la música, la literatura, el pensamiento. Y que también atravesaba un momento de optimismo con respecto a la posibilidad de la ciencia. La posibilidad incluso de que por medio de la galvanización se podía recrear una nueva criatura con parte de otro que ya no viviese. Y así escribió, en muy pocas horas, Mary Shelley Frankenstein. Para el cine, es y será siempre el actor Boris Karloff. Boris Karloff se inspiró, a su vez, para crear su cara y su aspecto en los caprichos de Francisco de Goya, el genial pintor aragonés español, a propósito de las guerras cuando se produjo la invasión napoleónica con una crueldad inmensa. Allí, allí y en adelante, feliz cumpleaños, Frankenstein. Porque desde entonces y hasta ahora, siempre que pensáramos, si llegara el momento de pensarlo en un monstruo, lo llamaríamos como aquel que naciera 200 años atrás, Frankenstein.